Y a la luna vestido de plata en mi barrio Y a la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad ¿Sabes quién vino? ¿Quién? ¿Quién? ¿Vino Don Flavio? ¡Ay, a ti! ¡Oh, qué bueno! ¡Se van a poner a todas! ¡Silencio! ¡Soy la escandera! Si salieron café Si salieron café Si salieron café ¡Ay! ¡Siren Morales! Con Flavio Hinojosa Time help Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a contar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la palabra te es tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la palabra te hicimos una muestra Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Y no dejes de invitar Al chupe que vas a cantar Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Arriba la cumpleaños Muchachos Ya es hora De la cumpleaños Hoy ya son los cumpleaños Déjame despertar en ella Con un beso y un abrazo Es como que es mi amor Abriéntese, abriéntese Muchachos vamonos Vámonos Vámonos Al cabo de esta piadolla de peluches Otro ratito router Al cabo de esta piadolla de peluches Líder Y ya es hora Vamos -